En coincidencia con la reunión de antirrestitución de los predios del procurador, ayer se encontraron tres organizaciones protectoras de víctimas para reclamar del gobierno, más protección a estas y mayor eficiencia en la devolución de sus tierras despojadas. Patricia Uribe. Carolina, las tres ONGs denunciaron con nombre propio, como aliados de los despojadores, a Alejandro Ordóñez y a la representante María Fernanda Cabal, esposa del presidente FEDEGAN. En una reunión en Bogotá que se realizó ayer, tres organizaciones que acompañan a las víctimas en el proceso de restitución de tierras denunciaron que Ordóñez, la representante del uribismo María Fernanda Cabal y la extrema derecha armada, están dedicados al propósito de impedir el retorno a sus tierras de las víctimas, que fueron despojadas por los paramilitares. María Fernanda Cabal es escandaloso porque ella, en su bolsería en el Congreso, lo que hace es llamar a los líderes de reclamación de tierra a guerrilleros, y esto es ponerlos, ponerles una lápida en el cuello. Ya han creado organizaciones para oponerse a la restitución. San Ángel, donde estuvo el procurador, es el sitio emblemático de Jorge 40, donde hicieron los pactos con el paramilitarismo. Los defensores de derechos humanos revelaron que desde que se implementó la ley de víctimas en el 2011, solo en 1943, de las 87 mil solicitudes de reclamantes de tierras, han sido resueltas por los jueces, y que existe una estrategia de quienes se oponen a la restitución para que no se cumpla la meta. Falsos poseedores de la tierra que están impidiendo realmente que la ley vaya adelante. Aseguraron además que los partidarios de la antirrestitución han constituido empresas paralelas u organizaciones de espejo para usar la ruta jurídica confundiendo a los jueces, pero que estos han sido cuidadosos. No están siendo cooptados por estos poderes de terratenientes que querían que la tierra permaneciese donde estaba. Mientras tanto, el opositor, el testaferro, está dentro de la finca, explotando la finca, obteniendo bienes económicos de la finca. Los defensores de derechos humanos le pidieron al gobierno agilizar la entrega de tierras antes de que los poseedores de mala fe vuelvan a impedir que los campesinos retornen a sus predios.